Un taladro en el aire es la nueva bomba PBK-500 rusa, capaz de atravesar el cielo en segundos y barrer con sus objetivos en tierra firme, gracias a su tecnología diseñada para aniquilar con la mayor precisión posible. Y sobre todo, demostrar que el ejército de Putin siempre está un paso adelante en innovaciones militares al crear un arma tan poderosa como única en el mundo. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Finalmente, el ejército ruso mostró la nueva bomba planeadora inteligente PBK-500 Drell o taladro, que incluirá dentro del arsenal de los casas de quinta generación Su-35 para todas sus operaciones. Después de realizar sus primeras pruebas en el 2016, el Ministerio de Defensa de la Federación informó que pudo comprobar sus capacidades y destrezas a través de simuladores de combate y así anexarlos al sistema electrónico de arsenales. Según el gerente general del grupo Tehmash y analista militar Vladimir Lepin, la bomba taladro aumentará las capacidades de combate de la fuerza aérea rusa ya que no existe algo parecido en el mundo. Esta bomba tiene una longitud de 3100 milímetros, un diámetro de 450 milímetros y pesa unos 540 kilogramos y es capaz de aniquilar hasta seis tanques enemigos de una sola atacada. Posee un sistema de guía inercial que ofrece la información necesaria para manejar de manera precisa y guiar la bomba hacia su objetivo apoyado por la red de posicionamiento global GLONASS, el equivalente ruso del GPS. Tiene un alcance máximo que varía entre los 30 y los 50 kilómetros, lo cual significaría que tiene un alcance tres veces menor que su competidor estadounidense, la bomba AGM-154. Ahora bien, si la bomba taladro tiene un competidor, ¿qué hace a esta tan especial? En primer lugar, Drell está dotada de 15 municiones SPVE-K con mira automática que se separan del proyectil principal en el aire después de que entra en la zona donde se encuentra el blanco. Dentro de las municiones están las submuniciones, que cumplen con la tarea de monitorear el espacio terrestre con sensores infrarrojos y de radio para luego impactar contra el objetivo y detectar y distinguir entre los blancos enemigos y los potenciales amigos, reduciendo los daños colaterales. Cada bomba tiene 15 cargas de elementos antitanque autoguiadas que pesan alrededor de 15 kilogramos cada una, y estas submuniciones de alta carga útil combinadas con la precisión de la bomba permiten que un número muy pequeño de Drell causen un daño tremendo que requeriría múltiples bombardeos si se usaran bombas más antiguas. Y es que, si la munición estadounidense del AGM-154 funciona bajo medidas similares, solo apunta el blanco con un solo canal infrarrojo y es incapaz de detectar otros blancos o de diferenciar targets amigos de enemigos en áreas donde ambos se encuentren cerca. Por otro lado, dicha bomba planeadora es más económica que los misiles guiados por láser o los proyectiles teleguiados, por lo que su bajo costo permitiría efectuar ataques masivos muy difíciles de derribar. Esto hace que las bombas planeadoras modernas corran con la ventaja de atacar al enemigo sin necesidad de que el avión se exponga ante los sistemas de defensa antiaérea, dado que pueden impactar objetivos sin necesidad de entrar en la zona de alcance de dichos sistemas de defensa antiaérea. Convirtiéndolos en un arma ideal para echar por tierra radares instalados o puestos de control, sistemas antiaéreos con guiado térmico o por radar sin ponerse en riesgo, además de destruir otros objetivos como vehículos blindados, radares y puntos de mando de complejo de misiles. De hecho, se estima que un solo grupo DREAL de submuniciones de la bomba es suficiente para destruir toda una batería de misiles o una columna de tanques, algo que en el pasado requería toda una batería de proyectiles. Otro dato interesante de la bomba PBK-500 es que junto al sistema de posicionamiento global GLONASS, cuenta con otro sistema que lo protege de la guerra electrónica, ayudándola a caer en el blanco exacto. Al igual que las bombas planeadoras similares, la bomba taladro puede ser lanzada cerca de 50 kilómetros de distancia de sus objetivos y, según algunos informes, mucho más lejos que las bombas existentes. Y es que la entrada de las bombas taladro ya representa una verdadera pesadilla para las fuerzas ucranianas, apoyadas por Occidente luego de probar una gama de bombas deslizantes rusas, las cuales califican como las puertas del infierno. Si los informes del personal ucraniano en el frente afirmaban que las bombas deslizantes rusas son difíciles de derribar, el diseño de la taladro será un dolor de cabeza para Kiev una vez que estas unidades se monten sobre los Su-35. Aunque todavía no se sabe cuántas bombas transportarán en sus compartimientos de armas internos estos aviones o si sus secciones transversales de radar reducidas podrían permitir transportarlos externamente sin vulnerar sus capacidades de sigilo. Lo cierto es que la Fuerza Aérea de Putin ya está lista para formar su primer regimiento de casas, Su-35, y desplegar medio regimiento más para finales de año, con las bombas taladro como estandarte en la nueva etapa de la Operación Militar Especial, que tendrá como misión sellar el fin del conflicto y poner de rodillas a un régimen carente de auxilio y a pocos metros de acercarse a Moscú para firmar de una vez por todas su capitulación. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchis Kaba, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchis Kaba, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande